Esta es la forma de reconocer Cidra del Valle. Verifica el timbre de seguridad en la tapa. Reconoce el logo del Valle original. No te dejes engañar, el producto de contrabando falsificado es dañino para la salud. Encuentra en la parte inferior de la etiqueta las banderas de Bolivia y Argentina. El producto original viene en la caja blanca y contiene 6 unidades Cidra del Valle. Distribuidor autorizado en Bolivia, del Valle Bolivia, SRL.